Terapia de domingo en la noche conmigo, con usted, con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos, yo soy Raymond Azar. Empezamos. Los invito a seguirme en las plataformas de redes sociales como arroba Azar Maidana y de la misma manera los invito a seguir y descargar la aplicación de voz en Roku TV, Apple TV, Fart TV y próximamente, escuchen bien, va a estar disponible en sus dispositivos móviles. Bien, espero que hayan tenido un domingo bien descansado, así de la misma manera que lo tuvo el presidente Joe Biden, que después de haber aparecido en una sola presentación, en la semana pasada, ha sido suficiente para tomarse una semana de descanso en Delaware. Ahí lo vemos, lo vemos muy tranquilo y lo que a mí siempre me llama la atención de estas visitas de Joe Biden a la playa es que siempre está durmiendo, siempre está acostado. ¿Quién está manejando este país? Si el presidente se la pasa, en el último año de su periodo, casi el 40% de ese tiempo lo ha pasado fuera, en descanso. ¿Quién dirige al país? Ya Kamala Harris habrá tomado posesión. ¿Sigue siendo Barack Obama? No lo vamos a saber. Por lo menos no ahora. Pero bien, entre las cosas que quiero destacar, y esta es una de última hora, casi de última hora, es que yo no sé si ustedes se acuerdan, que hace unas semanas atrás, unas semanas, estamos 11 de agosto, eso habrá sido dos meses atrás, el 9 de junio, Trump prometió en su campaña que iba a eliminar los taxes de las propinas, entiéndase, los impuestos a los camareros y todas las personas que reciban algún pago por servicio. El día de ayer Kamala Harris se ha copiado de la idea, de esta idea que todos los demócratas empezaron a decir que era mentira lo que había propuesto Trump, que eso no era tan fácil, ahora Kamala Harris está prometiendo exactamente lo mismo, y lo está haciendo ver como si fue idea de ella, que es lo, el nivel de descaro, pero y aquí está la prueba para que no diga, porque ya los demócratas estaban diciendo que eso no fue, Trump no había dicho eso, que no tardan, en verdad que son increíbles, este, pero la verdad es que Kamala Harris se ha robado una propuesta de campaña de su contrincante, y yo no sé cuándo fue la última vez que eso se vio aquí en los Estados Unidos, pero aquí está el video, mire, 9 de junio, 10 de agosto, ambos en Las Vegas, la diferencia es que yo a Kamala Harris no le creo, de hecho, Kamala Harris ha impulsado la mayor imposición de impuestos, por decir, valga la la redundancia, a los contribuyentes, su administración en la que ella pertenece, que es la segunda al mando, es la que más le ha cobrado dinero a los contribuyentes, eso no es un secreto, tampoco pueden decir que es falso, los taxes que hoy se pagan acá en los Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que se pagaban hace cuatro años atrás, los costos de vida tampoco, y evidentemente esto tiene mucho que ver, pero Kamala Harris nunca deja de sorprender de manera negativa, a mí me parece una persona inepta, sin capacidad de liderazgo, no tiene discurso, me parece un ser muy ignorante, lo tengo que decir, es mi opinión, el que se quiera, el que quiera decirme machista, misógino, o lo que venga, pensar es gratis, siempre lo digo, así que, si usted se molesta, tiene doble trabajo, si usted vino aquí para escuchar y criticar, porque le interesa escucharme, que por cierto, sorpresivamente, me llevé una una buena noticia, que es que hay uno de los episodios de este podcast que llegó a 17 mil views, le quiero agradecer a toda la audiencia que ha visto eso, a todas las personas que escribieron, que dieron like, que compartieron, a mí lo que me interesa acá es mandar un mensaje, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo que tienen que cambiar y si yo puedo aportar un grano de arena, siempre lo voy a hacer, no como Kamala. Kamala Harris ya escogió su compañero de fórmula, ¿no? Que es este Tim Waltz, mejor conocido como tiene un sobrenombre, tiene un sobrenombre, lo voy a decir ahorita, vamos a ir por orden, vamos a respetar porque ya la producción me está regañando y no quiero, no quiero voltear acá, pero sí, Kamala Harris ya tiene compañero de fórmula, es un señor muy extraño, como pueden ver en este video, es más, se lo voy a, se lo voy a ampliar, no entiendo qué fue eso, pero, bueno, este, en su presentación en Filadelfia, también se subió la esposa y el esposo, la esposa de Waltz y el esposo de Kamala Harris al stage. irónicamente, o sea, si tú tienes tu pareja, tu esposa, con la que has formado tu familia, en un evento como estos, tú le das un beso a tu esposa, miren lo que hizo Waltz con su mujer, apretón de manos, mírenlo otra vez, apretón de manos y un abrazo muy extraño para una pareja casada, ¿no? Pero, cosas extrañas de este señor, hay muchas, ¿no? Empezando por este video, como que se le fue mucho el dedo para atrás, pero bueno, allá él, pero Waltz es mejor conocido no solo por ser un socialista confeso, un izquierdista confeso y unas buenas relaciones con China, sino que fue el gobernador de Minnesota durante todas las protestas de 2020 que se negó a sacar a la Guardia Nacional, que se negó a ayudar a su población para este, poder parar todas las las revueltas que habían por Black Lives Matter, los saqueos, se negó a ayudar a todos esos comerciantes que perdieron absolutamente todo, ¿no? por eso es conocido Waltz, porque Minnesota estaba en llamas, literalmente parecía Palestina y las imágenes eran increíbles, ¿no? de que eso pudiese ser en los Estados Unidos. Waltz no estaba en la lista de los primeros candidatos a BP, ni aparecía por ahí, y aquí hay algo que hay que decir, Shapiro, que era el que se postulaba como mejor candidato para Harris, quedó fuera por el simplemente hecho de ser judío. Que los demócratas tuviesen un judío en la fórmula iba a terminar de complicar la situación con la extrema izquierda que está haciéndole guerra a Israel y promoviendo a jamás el grupo terrorista dentro de los Estados Unidos, ¿no? Como saben, esa es una división notoria que hay en el partido demócrata hoy en día, que hay unos que apoyan a Israel y hay otros que apoyan a jamás y Biden ha sufrido muchas protestas frente a la Casa Blanca en frente a sus recaudaciones de dinero cuando se iba a lanzar para para la la reelección, cosa que no sucedió porque todos sabíamos que no iba a suceder porque Biden no está apto para poder ejercer cuatro años es más que ni siquiera estuvo apto para ejercer tres años de esta de esta fatídica presidencia en los Estados Unidos porque si hay algo increíble es que yo mientras más conozco gente más gente se queja de la administración Biden pero volviendo al nuevo candidato a la vicepresidencia hay varias cosas por las que él es conocido una es por haber creado una ciudad santuario para personas trans y impulsó esta política sobre todo enfocada a los niños ustedes conocen mi posición sobre los movimientos del abecedario los reclutamientos contra los niños lo que quieren hacer de romper el vínculo familiar de los niños con los padres y todo eso bueno aquí hay un discurso de Waltz póngale atención porque deja claro cuál es su visión was the safety, security, and belongingness of every single child in that classroom. Para todos, para los que hay concerns, and I will not minimize people's concerns who are concerned that this is going to make an unsafe situation, whatever, I ask you that, in many cases, these are children my son's age, a fourth grader, a 10-year-old, who just wants to go to the bathroom, and their identity is they are male or female, Bueno, él apoya básicamente lo que no ha apoyado Ron DeSantis aquí en Florida, que es que ha protegido a las niñas y no ha dejado que varones que se autoperciban niñas entren al baño que no les corresponde. No, él sí está de acuerdo con eso, porque como son niños, sí, pero cuando pasan este tipo de situaciones donde tú estás fomentando a que la gente no tenga autocontrol es donde vienen las desgracias, donde aparecen las violaciones, porque nadie garantiza que una niña de 11 años que vaya al baño se encuentre con uno de 15, 16 y que pueda pasarle una desgracia por estas políticas. Estúpidas. No, pero no solo por eso es conocido. Team alias Tampon Team, porque Tampon Team, porque. El gobernador de Minnesota firmó una ley. Que escuchen bien, firmó una ley para poder tener un stock o un dispensador. De artículos para el periodo, entiéndase, la menstruación en los baños de niños, es decir, un dispensador de tampones en el baño de los niños. Es por eso que aquí tiene a Tampon Team. Esas han sido las prioridades de este. El nuevo candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Imagínese usted la prioridad, ¿no? Poner tampones en un baño de varones. ¿Qué van a hacer con esos tampones? Esto es enfermo, me van a disculpar. Esto es enfermo. Pero bueno, ese y no solo eso, también hay otro tema. Walsh, quien hablaba orgullosamente de su carrera militar. Resulta que este señor abandonó su batallón en Irak. Desertó a su batallón cuando iban a ser desplegados. Ese es el candidato a la vicepresidencia. No lo digo yo. Lo han acusado sus mismos compañeros de pelotón. Usted puede buscarlo tranquilamente en cualquier website. Va a salir toda la información de eso. Pero así como lo que yo le mostré, que va más enfocado a lo que es el tema de guerra cultural, también está ese pequeño detalle. Un tipo que dejó arder su ciudad. Sin sentido. Por una agenda política, por impulsar el Black Lives Matter. Este, la historia de George Floyd, etc. Pero bueno, volviendo al tema con Kamala Harris. Kamala Harris no solo ha quedado muy mal con este tema de robar la idea de Trump. No, sino que también Harris ha rechazado este dos de los tres debates que Trump propuso. Ella se va a mantener únicamente con el de ABC, que era el que estaba pautado con el antiguo candidato demócrata que está descansando en la playa. En este momento, la momia de la Casa Blanca. Y hasta ahora se va a mantener ahí. Pero el de Fox fue el primero que rechazó de manera inmediata. ¿Cuál es el miedo de Kamala Harris? Entonces los demócratas dicen, no, es que Trump tiene miedo a debatir con ella. Pero ahí tienes tres debates. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo? Y el miedo es muy sencillo. Yo quiero que vean este video. Son dos meetings de Kamala. Ciudades distintas. Pongan atención a esto porque quizás le dará a usted la respuesta. ¿De por qué Kamala Harris no quiere debatir más de una vez con Donald Trump? Uno es en Wisconsin y el otro es en Michigan. Es exactamente el mismo discurso. La Casa Blanca se va a ir directamente a este estado. Y escúchame, estoy clara. La Casa Blanca se va a ir directamente a este estado. Yo he tomado a los perpetradores de todas las formas. Yo he tomado a los perpetradores de todas las formas. Y tenía un trabajo de trabajo de McDonald's. Yo he tomado un trabajo de McDonald's. Entonces, escucha cuando digo. Entonces, escucha cuando digo, Detroit, cuando digo. Yo sé que Donald Trump es el tipo. Yo sé que Donald Trump es el tipo. ¿Y somos listos para luchar por eso? ¿Y somos listos para luchar por eso? ¿Y cuando lucharamos, ganamos? Usted lo vio aquí en La Voz de Raymond Gassar. Su podcast favorito de todos los domingos. Cortesía de Vox. Pero esto no es solo lo único que pasa aquí con Kamala Harris. Miren este que también se ha hecho viral, que es ella molestándose por unos manifestantes dentro de su meeting que estaban protestando en contra del, entre comillas, genocidio en Palestina. Le decían, Kamala, no te puedes esconder, nosotros no vamos a olvidar el genocidio. Si ustedes quieren, dice Kamala, que Donald Trump gane, sigan diciendo eso. Y su cara, su cara de pocos amigos, lo dice, lo dice todo. Entre otras cosas que hay interesantes que quiero compartir con ustedes, es el siguiente video, o sea, esto es un medio alternativo que ha decidido entrevistar a varias personas preguntándoles por qué iban a votar por Kamala Harris, ¿no? Esto es perturbador. A mí me pareció perturbador. Este es el claro video que muestra que el problema mayor o el gran problema dentro de los Estados Unidos es la salud mental. Miren esto. Ya va. Ok. Le preguntan por qué quiere votar por Harris y ella, ella, dice, no quiero perder mis derechos. ¿No? Soy trans, soy gay y tuve un aborto. Aquí la matemática no me está dando. Es un hombre gay pero ha estado embarazado y no quiere perder esos derechos. Por eso es que ella va a votar por Kamala Harris. No quiero perder eso. Estoy miedo de no ser capaz de ser yo misma porque, de lo que he escuchado, Trump es América no quiere que me vea así. Dice que la América de Trump no quiere que ella sea como es. Yo me pregunto, ¿no? Esto está muy fuerte para mí. Me dejó sin palabras. Pero, ¿alguien fue perseguido en el gobierno de Donald Trump por ser homosexual? No, ¿verdad? Pues es que después de la pandemia parece que todo el mundo se relajó mucho en sus casas y en plena pandemia empezaron a nacer todos los géneros. 60 géneros. 60 géneros. ¿Hay? Es que es absurdo. Es absurdo esto. Esta también ha estado embarazada y ha tenido un aborto. Esta también ha estado embarazada y ha tenido un aborto. Es tan peligroso para mí. Es tan peligroso para mí Su padre es muy pro-Trump. Pobre hombre, debe estar pagando un castigo. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, el papá de ella dice que él piensa que Kamala arruinaría el país. Somos muchos que pensamos así. Si ella piensa lo diferente, es que les cuesta, les cuesta. Mire, el tema de estos muchachitos de hoy en día, aquí, están más enfocados en lo que es el tema de la guerra, el tema de las apariencias. A ellos no les importa la economía, no les importa la seguridad, no les importa nada de eso. Absolutamente nada de eso. La juventud estadounidense está muy lastimada mentalmente, para no decir otra palabra. Porque es la realidad. Está quebrada. Y este es un claro ejemplo. Qué fuerte. Entre otras noticias que me llamaron la atención esta semana, se encuentra el problemón que se ha formado entre el podcaster y comediante Joe Rogan, Donald Trump y Robert Kennedy Jr. Joe Rogan tuvo una entrevista con Robert Kennedy Jr. Y Joe Rogan salió diciendo que a él le parecía un tipo muy coherente, quizás el más coherente de todos. Esto se interpretó como que le había dado lendoso a Robert Kennedy. Y Trump no tardó en responder diciendo que a Joe Rogan lo deberían abuchear en el próximo evento de la UFC, de la UFC, del Ultimate Fighting. Yo creo, sinceramente, que Trump se equivoca atacando a tanta gente. Creo que debe centrar la mirada en un solo objetivo. Joe Rogan después salió diciendo que él no había dado lendoso a Kennedy, sino que lo que él dio fue su opinión personal de Kennedy como persona. Y de hecho subió una foto en su Instagram con un comediante que imita a Trump diciendo que ya había hablado con Trump y que todo estaba bien, riéndose. Pero a veces creo que Trump gasta balas donde no tiene que gastarlas. El problema real está en otro lado, no es un podcaster. Sé que este Teamcast también habló a favor de Kennedy. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero bien, en fin. Antes de terminar este episodio, ¿no? Que evidentemente volví a los temas regulares. Porque lamentablemente en mi país, del cual ya había hablado en un par de ocasiones, se ha enfriado la calle. Se ha enfriado todo. Y lo que quedan son los negacionistas que dicen que no, no se ha enfriado nada. La oposición venezolana ha llegado al mismo callejón sin salida de siempre. Tienen los votos, tienen el apoyo de la gente, tienen todo, pero no saben qué hacer con la victoria porque quieren seguir tratando a unos criminales como si fuesen políticos. Y es lo que no han entendido. En Venezuela se han cometido en los últimos días las peores violaciones de derechos humanos, desapariciones de personas, incluso hasta de menores de edad, por haber participado en una protesta. Y al mejor estilo, en Venezuela, al mejor estilo nazi, se les ha ocurrido marcar las casas de personas que van, que han protestado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y las han marcado con una X al lado de sus puertas o las puertas de las casas. Este video que les estoy mostrando aquí, esto es el 23 de enero. Uno de los barrios más populares de toda Venezuela populares por historia y por delincuencia, porque la verdad fue una zona muy chavista en un tiempo y ya no lo es. Y ahora todas las personas que incluso cacerolearon desde sus casas están marcados. Pero entonces con estos son los que quieren seguir jugando a la democracia feliz. a que van a salir a ofrecerle garantías, a ofrecerle asilos en otros lados, señores. Estos criminales que están en el poder en Venezuela no pueden estar en un mejor lugar que en Venezuela. Son intocables, son poderosos, tienen todo el dinero del mundo. Y una de las razones por las que no han buscado salir es porque evidentemente han delinquido en muchos países del mundo. Entiéndase, España, Panamá, Argentina, Suiza, Estados Unidos, evidentemente, hay de todo. Ok. Hay que tocar un poquito tierra y entender que no está Venezuela, no está no es un sistema convencional. Mientras la oposición juega ludo, el régimen criminal terrorista está jugando ajedrez. Cuando entiendan eso y se sienten en la misma mesa a jugar, son dos cosas distintas. Porque ahorita nosotros seguimos en Hackmate. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Los invito a seguirme en las plataformas de redes sociales como arroba asarmaidana, como conocen. También los invito a descargar la aplicación de Roku donde verán este contenido de manera inmediata. Y bueno, suscríbase en nuestro canal de YouTube, denle like, comparta y que cada vez nuestras voces sean mucho más. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Raymond Hazard. Chau, chau. 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 Gracias.